Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy traemos un vídeo hablando sobre un personaje que seguramente a muchos de vosotros os guste Y es Zerahora, una build que me habéis pedido durante toda esta semana Dado que Zerahora es uno de los personajes con los que más reviento y no es broma O sea, prácticamente fulmino a 15 o 20 personas por partida Y el combo que tiene podría ganar 1 vs 1 a prácticamente cualquier personaje del juego Os voy a decir las medallas que llevo y los objetos dentro de esta partida que jugamos en Ranked Es una partida que jugamos clasificatoria Y aún a pesar de los emparejamientos, que me voy a quejar mucho De hecho en este gameplay veréis que me enfado un montón constantemente Conseguimos, bueno no voy a deciros ningún tipo de spoiler Pero sí es cierto que masacramos al enemigo, al menos nosotros de manera individual Pero los flameos no van a faltar ítems y medallas que llevamos con Zerahora Los ítems a muchos os van a sonar raro pero son seguro debilidad, pesas y garra afilada Básicamente porque Zerahora se beneficia muy bien del daño de ataque Por lo tanto le aplicamos el seguro debilidad Que cuando te peguen y además cuando tienes el volteo cambio te van a hacer daño Vas a recibir mucho daño, por lo tanto probablemente hagas una barbaridad al contrario Y es que cada vez que recibas daño aumentarás tu ataque un 3% o más Esto hace muy buena conjunción con las 6 medallas marrones que llevamos Más las pesas que nos irá aumentando el daño de ataque Más la garra afilada que nos da cierto índice de golpe crítico Ralentiza y también nos da ataque La cosa queda con 48 de ataque Teniendo en cuenta que podemos aumentarlo mucho con las pesas Y con el porcentaje del seguro debilidad 2 con 1 en crítico y 210 de vida Aunque muy mejorables en este caso porque creo que os podéis poner a Slowbro Tenemos 6 en marrones y tenemos 3 en blancas Pero básicamente esto lo tengo hecho de esta manera Para conseguir un 2 con 1 de golpe crítico De índice de golpe crítico Con el que aumentamos a 4 con algo gracias al garra afilada Tenemos más 2 con 8 en ataque Con lo que aumentamos el 48 a 50 a 51 Y tenemos también cierto move con el 4% en ataque Y con las blancas que es con lo que consigo el crítico Ganamos un 1% más de vida Más los 30 PS extra Más los 150 del seguro debilidad Entonces tenemos un cer ahora que no tiene mucha defensa Y menos defensa especial Sin embargo tiene bastante vida Se cura y hace mucho daño Cuando digo mucho es muchísimo Sin más dilación dentro de la partida Espero que lo disfrutéis Y también espero que reventéis el botón de likes Y que comentéis cuál es el ítem que más os ha gustado con el personaje Recalgo que podéis poner mejores medallas Simplemente lo importante aquí es el crítico y las marrones Lo demás se puede mejorar mucho Solo que me da pereza tocarlo Dicho esto Para quien no lo sepa Si vais a canales dentro de mi canal Tendréis pues en la descripción Un Vesta el Rey Escarlata Si encontráis este canal Os agradecería que fuerais a verlo Seguramente al momento de subir este vídeo Ya estoy subiendo vídeos aquí Seguramente habré subido un par de shorts Que os aparecerán en primera línea Y agradecería mucho a toda la gente Que esté en estos vídeos y en este canal Que me sigáis aquí Porque aquí subiré Pokémon Scarlet ¿Vale? Por lo tanto Quien no me siga Que me siga ya Yo lo agradezco enormemente Y si veo el momento Igual habré salas para subs hoy Una partida al menos ¿No? A lo mejor alguna partida me la he hecho 100% Nuestro Talonplay anterior Iba un poco durmiendo No lo hizo mal Pero iba un poco durmiendo Mucho juego en solitario Como querer meter puntos Cuando tenía menos Quedarse en la línea Solamente a farmear Todo lo que es nuestro Lo cual hizo que el Gardevoir Se quedara un poco por detrás O sea Son cosas que son evitables Pensáis que no Pero son bastante evitables Porque me empieza a pegar ya Directamente What the fuck Arriba movida ¿No? Jopa muerto O casi muerto Que buena Kill gratis Y este tío me activa Hasta aquí Que si no lo mato Mister Steven Ahora te lo agradezco Como es debido Pégale Picocho Aunque yo muera Buenísima No me lo pude tirar El chispa tío Muy lento Y el Jopa Gracias tío Gracias Jopa Por venir a ayudar Farmear o hacer algo Tremendo Tremendo jugadón MS O M Steven Gracias por hacerte New member Tremendo Una máquina Una máquina Y corazones De nuevo Corazones por el chat Steven Reventándolo Papá Abajo nos meten Muchos puntos Grande Steven Voy a intentar Entrar directamente Aunque sea un error Increíble Pero bueno He aprovechado La situación En 6 segundos más Vamos lo reviento Los desguazo Que es diferente Que pereza Este puto Gilipollas Te voy a matar Igualmente Por mucho Que te puedas curar Te voy a desguazar Soy muy bueno Concer ahora Es que está muy roto La build que le hice En su momento Está muy chetada Compañero Ayúdame El rey LX Se lo hacen fácil Es que no puedo mirar Por todo el equipo Que buena Muy bien ahora El del Fox De mierda Por lo menos SCC me vino bien Pero como pueden Estar perdiendo arriba Si todo el rato Me estoy enfriando Abajo a 200 personas Se están meando En la boca En todos los lados Vosotros veis la diferencia Es que lo hablo Constantemente Lo del matchmaking La gente siempre me dice No es que Nos pasa a todos Yo no lo veo dando Es que no lo veo Que suceda tanto A todo el mundo Lo de mis emparejamientos Es una puta mofa Literalmente es 0-1 1-1 Y yo voy 8 El puto mierda De caramba Que iban a arreglar Pero no lo arreglan Te sigue matando un tío En su puta base Te sigue matando Desde cuenca Si no El puto Dragonite Estaba muerto también Pero como me sigue matando Desde Colombia Pues imposible Que lo mate Es que rabia Me como un caramano De 800.000 de daño A 200 kilómetros Es que rabia Me da esa mierda De habilidad Y el equipo Sigue defecándose Constantemente Los de arriba No hacen nada Y ahora van a ir A meter puntos Supongo Si son algo listos Me tiran ulti en la cara Y aún así Aprovechar a mi equipo Sigue perdiendo Después de cargarnos Ya otros dos Este tío por lo menos Lo mata Bien No puedo hacer más No puedo hacer literalmente más Es imposible No puedo hacer más magia Es que no puedo hacerlo Es que es imposible O sea Mejor no lo puedo hacer Estoy frugiendo Al contrario Constantemente El enemigo Le mira la boca A mi compañero Es que es inmortal Ese señor Además No puedo hacer más Es que no puedo hacer más O mis compañeros Matan a una Aunque sea No puedo hacer más Mira este tío Bro Puto subnormal Loco Puto subnormal Es lo que eres Un puto subnormal No quiero flamear hoy Tío Pero es que Puto subnormal Es constantemente Tío Putísimos huevos Constantemente ¿Le están pegando Al rey el X? Si claro que le están pegando Están caramba no abajo Encima se quedarán esto Me da por el culo ese tío Nos lo cuelan abajo O sea arriba Puntos gratis Meto yo primero Me suda el robo Que tengo pesitas Y por un punto de diferencia Estoy muerto Joder Mr. Mine Bro Que por culo da Mr. Mine De verdad Tío Lleva amplificador Este Mr. Mine Probablemente Arriba qué tío Arriba 30 puntitos queda de la base Y está prácticamente Está full Creo que llevo 100 puntos metidos A minuto 332 Juraría más o menos Así a ojo O 72 puntos Como mínimo 74 Por ahí Debo llevar Porque creo que hice 2 metidas Que me galentiza Loco A dormir Y falta por aquí Es logro Hombre que si falta Estoy muerto Estaba claro Que estaba muerto Pero si es que Me están tirando los ultis En la cara A 50 segundos De un Rayquaza Simplemente porque El equipo es mierda Mira a este tío Los matan Como si fueran Papeles Y me gustaría Ver cuántas veces Han muerto Llevo 15 kills Ya tío Es que no puedo Matar más gente Y tú dices Bueno el juego Solamente no se mata En pasar Ya ya Pero es que He ido al Rayy El X Solo Me he hecho El primer Rayy Al segundo He llegado También a hacérmelo Quiero decir No es que esté Solamente yendo a matar Estoy matando Porque hay gente Justo donde voy Cuando veo un objetivo Tengo que matar A los que hay ahí O sea Que más no puedo hacer Bro Son todas las partidas La misma bazofia Insufrible ¿Por qué me lo detecta Con el chispa loco tío? ¿Por qué me lo detecta Con el chispa De verdad brother tío? ¿Por qué me detecta Tiro el volteo cruel Y paso del Dragonite Al Mr. Mine ¿Por qué razón? Porque le sale De la punta De la polla al juego tío Cuando se lo estoy tirando Un objetivo Es que le ha apuntado Pero y aparte Como no puedo usar la rosca Para apuntar enemigos Porque hay un bug de básicos Y no podría pegar básicos Es súper divertido Y el primer eje Es las que veo Que no gana Ni un Mr. Mine Ni en base tío Estás en la puta base Y no le ganas tío Joder Lo que le está costando Matarlo chaval Espérate que se le escapa Todavía Todavía perderá El 1v1 tío Arriba 50 puntos Además no nos encaja fácil No llega por él Y no me puedo tirar A por él Joder Qué pereza Con los bugs De pegar a los objetivos tío Y se tira a flash El pedazo de maricona tío Se tira a flash El puto pedazo De gilipollón tío Joder Qué pereza Me da tío Coño Pesado tío Está la polla Me tiene ese señor Abajo otros 100 puntos El Jopa Se tira directamente Al medio Es que aunque hagamos esto Que si no nos lo quita El Mr. Mime Será un milagro Si no nos lo quita El Mr. Mime Será un milagro Y si no nos paran La metida Que es bastante sencillo Pues será otro milagro Aprovecha 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 A meter puntos Estoy haciendo Todo lo que puedo Para que puedas Meter puntos Más no puedo hacer Qué pereza De gente tío No sé Cómo hemos quedado Porque ellos Nos habían metido 200 y ahora quizá nosotros Otros 200 Si defienden estos dos tontos Igual hacemos algo Pero que defienda Este Jopa Me da cero esperanza Tiene todo el escudo Este tío que ha hecho Mientras tanto ¿Ha metido puntos al menos? Pues tiene todo el escudo Del Rey Quaza No sé si se ha pegado Con alguien ¿Va a meter Dragonite? Nada No puede meter Con esa vida Ni de coño El 0 ahora sí pega Que pega bro He tenido que matar A 17 personas Que sí pega Madre mía Sí pega Y no sé si ganamos He metido un montón de puntos Pero no sé si podemos ganar O no O perdemos igualmente Creo que perdemos No estoy seguro tampoco No tengo ni idea Por un punto hemos ganado Tío Por un punto Y vuelvo a recalcar Lo mismo Tío Partida ¿Dónde está tío? Partida Vale me vale Esta mierda de cámara Partida de 174 puntos El que más he metido Del equipo 17 kills Y 5 asistencias Tío Y 117 mil De daño Bueno al menos Nuestro Pikachu Sí que ha hecho daño El Pikachu Ha hecho 107 mil Nada mal la verdad Aunque no le acompaña El número de las estadísticas Pero bueno Supongo que será por la ulti El ulti que tiene en área Que lo puede tirar 15 veces Y eso hace una barbaridad De daño Pero es que mirad esto Tío El momopopo Y el jupa ¿Qué coño han hecho? Pregunta seria El momopopo Y el jupa ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho?